En este 2019, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial prevé la inversión de casi 10 millones de pesos para acciones estratégicas para la conservación de biodiversidad de la zona Valles. El titular de la Dependencia de Medio Ambiente, Sergio Graf, señaló que se buscarán implementar varios programas para los temas de residuos sólidos, donde se estarán planteando un esquema de coordinación entre varios ayuntamientos para solucionar el problema de los rellenos sanitarios en la zona Valles, además de dar seguimiento para acción climático regional, donde se deberán impulsar recursos para la inversión de energía renovable y los ahorros se reinviertan en programas para los ciudadanos en materia de medio ambiente. Habla Sergio Graf, titular de la CEMADET. Es un gravísimo problema de manejo de residuos sólidos y que tenemos que abordarlo desde una perspectiva integral, diferente a lo que se ha venido haciendo y tenemos un recurso que está establecido, ligado a una recomendación emitida por la Comisión de Protección y Revaluación y Discusión de Paisaje Agavero, hacia el relleno sanitario de Arenal, que fue clausurado temporalmente y de ahí se derivó una acción que estamos redefiniendo para generar un modelo que puede ser replicado hacia otros municipios. En este tema, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, propuso una estrategia para resolver de fondo los temas de basura en la zona Valles, por lo que buscará generar una coordinación regional entre los municipios para que se concesione la basura y de esta manera que las empresas recolectoras de residuos les sea redituable y se animen a ganar una concesión regional. Hasta donde yo sé no hay este antecedente, cuando menos en Jalisco no sé en el país, pero ya ahora en el Instituto Metropolitano de Planación, es decir, ya hoy los municipios metropolitanos lo que están planteando es la idea de asociarse en un modelo metropolitano del manejo de la basura, porque ya entendimos que solos estamos haciendo las cosas con mucha menor eficiencia de lo que podríamos hacer si nos asociamos. Entonces hoy ya se está viendo el tema en Guadalajara, pero me parece que lo podríamos ver en la región. Por último, se trabajará de forma muy coordinada con los municipios para la quema agrícola programada y así generar menos contingencias ambientales. Las imágenes son de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Henry Saldaña.